Biotiquin es un nutriente a base de caroteno rojo hidrosoluble, trabaja con nuestro sistema glandular y es un nutriente 100% natural. En cada persona funciona de diferente manera, con los radicales diarios nuestro sistema inmunológico se va deteriorando, eso hace que cada persona tenga un padecimiento diferente. Biotiquin llega a nuestro sistema inmunológico y nos hace sentir bien en salud, es un nutriente 100% natural, lo pueden tomar desde recién nacidos, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, todo ser vivo puede tomar Biotiquin porque es 100% natural. Mi hijo que ahorita tiene 28 años, hace 6 años, él tuvo un problema de droga, se me cruzó, llega Biotiquin a mi vida y yo se lo empiezo a dar a mi hijo y cuando a los 2, 3 días yo empiezo a ver los resultados dije, esto es impactante y para mí fue impresionante los cambios que empezó a tener él y dije no, esto lo tengo que compartir y tengo que llegar a muchas personas que lo necesitan. Pues yo llego a Biotiquin porque ya me estaba molestando los ojos, yo tenía carnosida, mi amiga Angélica me dijo que yo me pusiera la gota de Biotiquin, como que se me fue aclarando más la vista. Yo tenía un quiste en el seno izquierdo y lo empecé a tomar por un periodo de casi 4 meses. El último ultrasonido que me tomé fue cuando me dijeron que no tenía yo ningún quiste en el seno, que mis mamas estaban sanas y que no tenía nada. A mí me ha sanado lo que creía que se estaba perdiendo. Me detectaron que tenía yo muchos quistes, pero tenía un quiste del tamaño de una canica de esas que le llaman cuijas, unas bolitas muy grandes. Inmediatamente lo empecé a tomar y alrededor de 2 meses yo ya no sentí la bola, de hecho ya no la siento. Yo ya lo vi en cuestión de apoyar a las personas, poderles dar testimonio y también poderles proporcionar el producto y me volví co-distribuidora. Yo llego a Biotiquín por la distribución que hace mi hermana. Ella fue la que me lo recomendó. Yo soy una persona incrédula. Entonces ella me dice, si lo vas a necesitar y te van a salir males, que tú tienes por dentro y no te das cuenta. Entonces le tomo la palabra y empiezo a tomar Biotiquín. Llevo 2 meses consumiendo el Biotiquín y ahora ya me siento perfectamente bien, de salud, me siento con energía, con deseos de seguir adelante y hacer muchas cosas en mi vida. Gracias a Biotiquín que me siento muy bien. Desde que yo empecé a tomar este producto y vi los resultados dije, no, yo tengo que saber la manera de cómo poder llegar a la gente. Estamos ubicados ahorita en el local de la región 93, Manzana 62, calle Hacienda con avenida Portillo. Y también lo podemos entregar a domicilio con gusto. Tenemos la página de Biotiquín Cancún Portillo. Este mensaje más que nada es para todas aquellas personas que hemos estado en un peregrinar de encontrar algo que realmente nos funcione. Yo te invito que pruebes Biotiquín, que dejes a un lado esos temores. Este nutriente es algo esencial. Día a día deberíamos de tomarnos Biotiquín en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Es tan impactante todo lo que Biotiquín logra en tu cuerpo, en tus células, en tu regeneración. Yo te invito que realmente pruebes Biotiquín.